Y en el día de su cumpleaños, el rey del reparto, el reguetonero Chocolate MC, Josvani Arismín Sierra Hernández, está en la cárcel. Nuevamente se encuentra tras las recas. Chocolate fue arrestado en las últimas horas y esta es la nueva imagen, otra más para su colección, de los arrestos que ha tenido este polémico artista cubano. Sí, el autor del Palón Divino y de otros temas que han puesto a bailar a muchísimos cubanos, aunque luego digan que no. Pero hay que ser realistas, los ha puesto a bailar. Lo cierto es que Chocolate ha pasado y va a pasar su cumpleaños en la cárcel. La causa del por qué ha sido detenido nuevamente Chocolate, nuevamente arrestado, tiene que ver, según hemos conocido por los documentos públicos, por una orden de arresto que se originó fuera del condado Miami-Dade. Que esa orden de arresto, pues puede ser la misma que fue emitida en el condado de Hillsborough, en Tampa. O sea, en la zona de Tampa, recuerdan el incidente que él tuvo en aquel momento y del cual él habría, se habría ido de la escena en su auto. Como pueden ver, fue arrestado seis y cuarenta y nueve de la mañana del diecisiete de febrero. Como pueden ver en el DOB, su fecha de nacimiento es el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y uno. Por lo cual, Chocolate está pasando, pues, su cumpleaños en la cárcel. Quería ponerles esto porque siempre genera, pues, muchísimo debate. El tema de Chocolate vuelve el popular músico cubano a estar tras las rejas. Su cumpleaños treinta y dos. Ahora esperando a ver qué va a suceder. Este es un proceso que le podría demorar varios días. En prisión, como pueden ver, como está buscado por otro condado, no tiene derecho a fianza, pero podría deberse al caso que ya hemos hablado en ocasiones anteriores de los cargos que enfrentaba en el condado de Hillsborough por escapar de la escena en un auto, evidentemente. No terminan los problemas legales para Chocolate. El rey del reparto celebrando su cumpleaños tras las rejas. Yo quiero leerlos. Quiero que me digan qué creen, qué piensan de toda esta situación. Y antes que ustedes empiecen a, tú sabes, a sacar cualquier tipo de información, que Chocolate no va a ser deportado en el momento. Porque recuerden que para usted ser deportado, usted tiene, entre otras cosas, que ser encontrado culpable de los cargos que se le acusan. Hasta el momento Chocolate tiene múltiples acusaciones, pero no ha sido encontrado culpable de un solo cargo. Nos puede gustar o no, usted puede estar de acuerdo o no, pero hasta el momento no ha sido encontrado culpable. Y en este país la presunción de inocencia es fundamental. Dicho eso, si usted va a empezar a decir que lo deporten, debería estar deportado. Nadie lo va a deportar hasta que no se encuentre culpable de este caso. Y luego él podría aplicar a otros beneficios legales, porque vivimos en un país de leyes, para evitar ese proceso de deportación. Una de las causas, la posible persecución y tortura que podría enfrentar Chocolate en Cuba debido a su posición política, que no es algo nuevo. Sabemos que es, como mismo tiene una polémica relacionada con su vida. En cuanto a las acusaciones que enfrenta, sabemos también que Chocolate, con su estilo, con su manera, ha sido de esos artistas que siempre ha cuestionado a la dictadura cubana. No desde ahora, desde que estaba como su apodo en el tanque en Cuba. Así que todos esos elementos, pues podrían jugar a su favor. Dicho eso, vamos a leer sus comentarios. Damaris, ¿se sabe algo de los casos I220A? No hasta el momento. Puedo tener dos casos del patrocinio abierto a la vez. Tengo un caso abierto, pero otro familiar está disponible. Según los abogados, Elizabeth no sería conveniente. Buenas tardes a Juanita. Buenas tardes a Rebe. Desde Guanabacoa. Gracias. Los que viven en Cuba necesitan hacer el CBP-1. No te va a funcionar. Es para quienes están en México. Gumbe. Del grupo mío se fue uno ayer que le llegó Parola y todo en regla. Lo detuvieron por el PCR y al final todo estaba bien y perdió el avión. Le sacarán otro pasaje para hoy a las 3 de la tarde. Excelente, Maylenis. Qué bueno saber eso. Hola, Daniel. El app de CBP-1 es solo para los que tienen patrocinio, para todos los que deciden entrar por la frontera. Explícame. El app de CBP-1 funciona para el patrocinio y funciona si usted quiere entrar por la frontera, continuar aquí su caso de asilo político. ¿Qué pasa si no pone fecha de regreso en la aplicación? ¿Puede ser negada por eso? ¿Puede ser negada por eso? Porque las autoridades entienden que tú vienes a quedarte. Y este parón lo que te permite es estar en Estados Unidos hasta por dos años de manera legal. Dicho esto, gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión. Como siempre, es un placer leerlos a través de mis distintas plataformas y les agradezco que ustedes se conecten, comenten, compartan. Gracias por estar ahí. Gracias por estar siempre conmigo. Marianela, estoy en Guatemala. Tengo a mi tío que me va a patrocinar. ¿Puedo aplicar? ¿Puedes aplicar? Siempre y cuando hay que ver cuál es el estatus legal que tienen tu tío aquí, los taxis y cuál es el estatus legal en Guatemala. Pedro dice, gracias, Daniel, por leer mi comentario. Nunca lo habías hecho. Mira, hoy tienes de dos, dos. Lo leí, me salió ahí y punto. Saludos desde Cuba. ¿Hay que hacerse PCR para volar a Estados Unidos con el patrocinio que yo conozca? No. Hola, mi nombre es Marcos. Entré con Parole y me lo extendieron por más de un año. Estoy casado con una residente americana. Mucho antes de entrar a Estados Unidos. ¿Puedo ajustarme a su estatus? Gracias. Te sugiero que veas un abogado hasta donde yo entiendo. No, porque tú entraste de una manera ilegal. Y para ajustarte por el matrimonio, tendría que estar con otro estatus. Pero ve a ver un abogado. Esa es pregunta que te la tiene que hacer un abogado. Igual, si eres cubano, el año y un día aplicas al ajuste cubano. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Julio, me aplicaron al proceso desde el día 7 de enero. Y todavía no recibo nada. Tengo forma de saber algo de mi proceso. Sí, existe un mecanismo para que tú sigas online. Se llama el tracking. Tú sigas online cómo va tu proceso. Al salir del aeropuerto, ¿qué tipo de beneficios le dan? ¿A quién? Transportaciones. Cuéntame. Hola, Daniel. Mi esposa tiene residencia temporal en Panamá. ¿Puede aplicar al programa Parol? ¿Puede aplicar de aplicar? Puede. Que se lo den, ya es otra cosa. Karina dice, mi niño tiene doble ciudadanía cubana y haitiana. Se le hizo el programa para cada uno de sus pasaportes. ¿Podría tener problemas? No sé por qué yo creo que podría tener un problema. Lo hayan explicado los abogados al hacer dos aplicaciones. Eso podría atraer. Hola, Daniel. Gracias mil por todo. Mi esposa está tramitando un reemplazo de Green Card y patrocinando a la vez. ¿Tú crees que le afecta estar en trámites de reemplazo? Habría que preguntarle a un abogado. Hola, Daniel. Para poner información adicional es necesario hacer la carta hecha a mano. Luego subirla y luego subirla al formulario. Puedes hacer la mano a la computadora y puedes subirla luego. Así, al menos entiendo eso por lo que me estás escribiendo, ¿no? Daniel, ¿qué crees de las personas que llevan un mes más de que llevan un mes esperando? Bueno, que deben continuar esperando. Si no les llega, hay que mantener la calma. Hola, somos tres beneficiarios de patrocinadores distintos. ¿Pudiéramos ser un grupo familiar una vez aprobado? Sí, yo creo que sí. Te diría que sí. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Gracias a todos los que me siguen. Recuerden, los espero esta noche a las 11, Noticias 23, Univisión. Los espero también aquí en mi cuenta en YouTube de lunes a sábado a las 1 y 30 de la tarde. Que tengan una excelente tarde y, por supuesto, gracias miles por estar. Gracias por su tiempo, por su paciencia y gracias por seguirme. Los espero. Suscríbase en mi canal de YouTube. Activen las campanitas para que sepa cuándo estoy en vivo y nos volvemos a encontrar. Que tengan una excelente tarde.